Saludos amigos, estoy en la empresa Covernor y me encuentro con Mariela Campos, que es la gerente general y nos va a contar todas las bondades que tiene la empresa Covernor. ¿Cómo estás Mariela? Gracias por estar aquí en Mega TV. ¿Qué tal Ani? Como ya sabemos, esta es una empresa que de repente comenzó en una industria pequeña cuando nosotros iniciamos y hoy por hoy contamos con una amplia gama de productos en diferentes variedades, en diferentes modelos y diseños. Como ya vamos a pasar de área en área, te voy a ir explicando en todo lo que nosotros estamos trabajando y llevando para que todo el mundo conozca, ¿no? De Jaén para el mundo, como se podría decir. Vamos a que me muestres un poco, estamos en una área acá muy amplia, veo que es donde seguro viene el público, es el área de ventas. Es el área de ventas en el cual de repente el cliente podrá venir y podrá escoger cotizar sus precios y sus productos al precio de su bolsillo, ¿no? Como ya podrán ver, contamos con el área de ventas que son las señoritas encargadas. Incluso estamos viendo a un cliente ahora mismo que está cotizando, un señor que venía a preguntar, que están cotizando en la forma que se atiende aquí al público en esta área que es súper grande, ¿no? Así es, sí. Las chicas muy atentas, muy activas, ellas siempre, ¿no? Para estar pendiente del cliente y de lo que él de repente esté buscando. Y veo por acá accesorios, cuéntame, ¿qué es lo que acá se vende en esta área también? Mira, aquí tenemos diferentes accesorios. Como tú podrás ver, contamos con las chapas o cerraduras que le llamamos máquinas de soldar, bisagras, llaves, candados, de todo un poco tenemos, ¿no? Máquinas de portar en diferentes marcas. Como podrás ver, tenemos en la marca Traves, en marca Forte y otras marcas que también nos estarán llegando próximamente. Poco a poco nos estamos ampliando para poder llegar a todos los hogares, ¿no? De verdad, empezando ya es muy grande el área. Acá estamos en la empresa Gobernador y miren, por acá también tenemos ya gente que está mirando otro segmento de, digamos, de ferretería. Claro, tenemos aquí, contamos con un pequeño espacio ferretero. Como podrás ver, máquinas de diferentes medidas, diferentes tamaños y para diferentes tipos de trabajo, ¿no? Contamos también con otros productos con los cuales nosotros venimos trabajando y para que el cliente también se sienta satisfecho. Venga aquí y encuentre todo lo que él está buscando. Bien, estamos aquí en esta área de ventas, entonces, junto a la gerente general y, Mariela, quiero que me enseñes todo Gobernador porque yo cuando he llegado es súper grande, es muy amplio, tiene varios ambientes y veo mucha gente trabajando y, además, quiero conocer este producto nacional para el público que nos está viendo, pues, se acerca a conocer más de Gobernador, ¿no? Así es, vamos, Ani, te invito a las otras áreas que también tenemos, ¿no? Bueno, ¿a qué área nos estamos dirigiendo, Mariela? Ahorita nos dirigimos al área donde está lo que es reparto, ¿no? Ya. Donde tú vas a poder ver y visualizar diferentes tubos, diferentes marcas, diferentes espesores con los cuales nosotros estamos trabajando y diferentes accesorios. Es súper grandote, no sé, dejen hacer un recorrido, miren, ¡guau! Es súper grande, grande y veo mucho personal, mucha gente trabajando. No sé, acá veo diferentes tipos de materiales y en colores y, además, también en transparente, ¡qué bonito! Cuéntame, ¿dónde estamos acá y qué son esos tipos de materiales? Mira, ese es un material que es UPVC, que quiere decir que son una plancha 100% inoxidable. Lo más importante de esto es que es una plancha súper fresca, súper, súper fresquísima. Esto ya está regresando a qué, por ejemplo, ¿qué usaba la gente antes? Esto reemplaza, por ejemplo, a la calamina, incluso hasta el mismo alucín, ¿no? Que, claro, no podemos decir que el alucín es un producto malo, sino que es un producto que, de repente, atrae un poquito más el calor a comparación de este producto que es 100%. Y aquí estamos en una zona súper calurosa y nos enfocamos. Exacto, necesitamos, de repente, de algo más fresco. Y producto nacional. Ajá, así es. Mira, esto es lo que es un material que se llama policarbonato o traslúcido, o como le quieran conocer, de repente, algunas personas, ¿no? Que nos sirve, de repente, para el techo que le llaman el tragaluz. Que, de repente, hay muchísimas personas. Se queda iluminado todo. Exacto. Entonces, esto nos va a servir bastante. Vamos a ahorrar bastante energía, se podría decir, ¿no? Porque esto ya es una luz natural. Recorremos, mamá, veo por acá muchos tubos de distante tamaño. Mira, aquí, como podrás ver, contamos con diferentes tubos en diferentes medidas, diferentes espesores y diferentes variedades, ¿no? Para que cuando el maestro que venga, encuentre de todo lo que él está buscando, adquiera su producto a un muy buen precio y con productos 100% nacionales. Es importante recatar que ese producto es nacional. Así es. La gente que viene a comprar aquí a la empresa Gobernador y lleva su producto que necesita, es un producto nacional. Así es. Rejatar de eso, ¿verdad? Y el precio accesible, ¿no? Eso, lo más importante. Con unos precios bastante competitivos. Entonces, por ejemplo, acá vemos acá los chicos que están trabajando, bueno, acá creo que están ya cotizando, veo personas que están... Claro, por ejemplo, hay mucha gente que de repente viene y no tiene conocimiento del producto. También contamos con personal que está capacitado para poder enseñarle, ¿no? Y dirigir al cliente de repente lo que él esté buscando, ayudarle con lo que él tenga alguna pequeña inquietud. Estamos en la empresa Gobernador. ¿Dónde está ubicada la empresa Gobernador? La empresa está ubicada en la calle Girón, el Edén, sin número, con una pequeña referencia que es del Grifo Grand Prix, dos cuadras hacia abajo, y volteamos a la mano derecha. Los portones son amplios y bastante coloridos, como para que el cliente se pueda percatar, ¿no? María, le vemos también, ustedes hacen el servicio de traslado, los equipos los llevan. Claro, los llevamos. Tienen sus equipos, ¿no? Por ejemplo, acá pueden llevar, llevan los fierros, están llevando todo material ya, ¿no? Así es, mira, a ver, estos son los clientes. El transporte también ustedes incluyen todo esto. Lo cubrimos también, esto todo es gratis, ¿no? El transporte es lo que no se cobra, todo lo que es la localidad de Jaén. Así que la gente que ya sabe que viene a comprar acá, se lo van a entregar en la puerta de su casa. Así es. Qué lindo. Contamos con lo que son planchas estrelladas, que son planchas negras, para de repente hacer las estructuras de las escaleras, o otro tipo, no sé, de estructura metálica. Contamos con planchas galvanizadas, contamos con planchas de diseño, las planchas para puertas que tenemos al fondo. Fácil, y acá hago mi retrato. Miren toda esta maravilla que hacen aquí en la empresa Gobernador. Muéstrame esta novedad, porque para mí es una novedad, y quizás también para muchos, Mariela. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué son estos? Claro, estas son planchas con diseño, que nos sirven para puertas metálicas. Ya el cliente de repente viene y escoge, ¿no? De repente tú dices, Mariela, quiero una puertita, a ver cuál me recomiendas. Entonces nosotros tenemos en diferentes modelos y diferentes espesores, ¿no? Todo esto, solo aquí, en Gobernador. Es la empresa Gobernador. Miren qué linda, me hizo la puerta, y estoy con Mariela acá chisneando todo, que queremos darle a conocer todo lo que tiene la empresa Gobernador. Y en este cuarto que veo muy surtido, hay muchas cosas que para mí son nuevas, pero para mucha gente hay que ser conocida. Mariela, ¿qué tenemos acá? Mira, aquí contamos con lo que es discos de corte, contamos con lo que es chapas. Mira, los discos contamos con lo que son 3M en marca 3M, ¿no? De 4 pulgadas y media y de 7 pulgadas. ¿Con eso cortamos qué? Para cortar qué. Los tubos. Haces diferentes tipos de cortes, ¿no? Diferentes tipos de estructura. Eso nos sirve muchísimo. También contamos con lo que es la soldadura, que es muy importante, ¿no? Para las estructuras, imagínate, las vendemos por kilos, por paquetes, por cajas, como el cliente esté de repente buscando, ¿no? Estamos tratando de que el cliente se vaya satisfecho. Realmente esto es súper grande, estoy súper agotada, es como si me ayudó una hora de gimnasio, hemos recorrido buen ambiente, he visto muchas novedades, no imaginaba realmente todo lo que tenía la empresa Gobernón. Y tenemos otro ambiente más, Mariela. Claro, es el ambiente de producción que le decimos, ¿no? Donde tenemos todas las máquinas y diferentes modelos para que el cliente pueda escoger lo que él de repente está buscando, ¿no? Tenemos en todos los modelos diferentes variedades como para que tú vengas y digas, wow, a ver, ¿qué es lo que me puedo llevar? ¿Qué modelito es lo que yo quiero escoger? Y te pregunto ya, ¿qué son esas tremendas máquinas que tenemos acá? Estas, mira, no sé, me da hasta miedo porque veo muchas cosas así circulares. Claro. ¿Qué son estas máquinas, Mariela? Son unas máquinas conformadoras que es, te explico un poquito, como podríamos ver, mira, los materiales vienen en este modelo. Como unas láminas. Como si fuese un rollito de papel higiénico, se podría decir, ¿no? Sí, 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 acá veo. Y entonces, esto que hace, lo procesa la máquina que nosotros tenemos acá. Como podrás ver, esto es como un rollito de papel higiénico para que el cliente lo pueda entender. Pasamos por las máquinas conformadoras para que ya ellas de poco en poco le vayan dando de repente, ¿no? vida al producto, le vayan dando la forma que desea el cliente, ¿no? Como podrás ver, estos son nuestros pedidos que nosotros tenemos a diario. Gracias a Dios nos está yendo bonito y nos está yendo bien, ¿no? ¿Cómo les puede encontrar el público si quiere adquirir algún producto del todo lo que estamos viendo, Mariela? Nos pueden ubicar a los números que van a aparecer en pantalla, los cuales de repente nosotros podemos atenderlos con muchísimo gusto, ¿no? Tenemos en diferentes colores, ya podremos encontrar el color rojo, el color verde, el color azul que tenemos a la parte posterior y el color natural, ¿no? Es un alucín natural. ¿Por qué decimos natural? Porque no tiene ningún tipo de color, ¿no? Es a lo natural. El procedimiento es rápido, como vemos, ¿no? Y van saliendo las planchas. Claro, es rapidísimo. Así va saliendo y se va conformando tu plancha, ¿no? Para que tú puedas llevar y estar de repente contento con el producto que tú llevas. También déjame contarte que nuestros productos son 100% garantizados. Tú podrás de repente calibrarlo y no hay ningún problema, ¿no? Exacto, como dice el empeor, como dice la medida, el cliente lo puede supervisar. Es la garantía que te da gobernador. Gobernador, así es. Estos se llaman canaletas que sirven para recoger el agua, recolectar el agua a los costados. También contamos con lo que es cumbreras, que nos va a servir como, por ejemplo, para los techos a dos aguas, ¿no? Que su función es cubrir que de repente no se filtren las gotitas de agua, ¿no? Como podrás ver, también contamos con lo que es alucín curvo. ¿Cómo es el alucín curvo? ¿Para cómo? ¿Para qué? Mira, el alucín curvo es una estructura que ya lleva otro tipo de procedimiento. Primero lo pasamos por el proceso que ya vimos, que es simplemente el diseño, ¿no? Que sale, ¿no? Recto. Ya, recto. De ahí lo pasamos por otro procedimiento que es ya la curvadora, que eso hace que ya el alucín tome una forma curva, una forma ovalada para los techos, así como nosotros contamos con el nuestro. Realmente, estoy dando cuenta que en Covernor, la empresa de Covernor, muy aparte del trabajo y los servicios que brinda, es un arte. Para los que no sabemos mucho de este rubro, yo diría que es como para esconderme como en los juegos para niños, pero no, es el alucín. Así llega en ese tipo de rollo, digamos. Claro, eso son las bobinas. Bobinas, se llama. Las bobinas de alucín. ¡Guau! Así es. Esto pesa, pues, unas toneladas, toneladas. Tenemos toneladas entre 5, 4, diferentes pesos, ¿no? Para poder nosotros adquirir. Entonces, así llega, luego pasa el procedimiento que hemos visto. Exacto. Todo tiene su proceso, ¿no? Este es en la forma inicial como el producto nos llega a nosotros, ¿no? Para después procesarlo. Vemos fardos de malla. ¿Así se puede decir son fardos? ¿Cómo se dice? ¿O paquetes? Claro, este fardo, ¿no? Que cada uno es un rollo que contiene 40 metros cuadrados con los que tú podrás hacer de repente tus cercos perimétricos con los que te va a ayudar de repente para cerrar cualquier tipo de obra o cualquier tipo de estructura que tú estés buscando. Hemos hecho un gran recorrido. Esto no termina porque Mariana, me tiene otra gran noticia y es que estamos aquí en Covernor y al costado ustedes ya están pensando en algo más para brindarle al público el servicio. Claro, ya contamos ahora con nuestras propias máquinas para poder hacer los accesorios y ya no tener el problema de repente de irnos más lejos, ¿no? Ya que eso le hace un poco más tedioso al cliente para poder ir y buscar de repente otro proveedor. ¿Toda la solución va a estar acá mismo? Todo en un solo lugar. Nada más en Covernor Jaén. Bien, Mariela, ha sido un gusto. Gracias por mostrarnos todo, por mostrarle al público para que vea que la empresa Covernor lo tiene todo y que tiene innovación. ¿Por qué comprar en Covernor? Recomiéndale al público, haz la invitación. Porque somos una empresa líder que trabaja con instituciones públicas y privadas. Somos la empresa número uno la cual el cliente está contento de adquirir porque lo encuentras todo en un solo lugar. Bien, chévere, Mariela. Entonces, nos vamos, nos despedimos, pero me voy por acá porque quiero que Mariela me cotice una puerta. Así que nos vamos por acá, Mariela. Chao. Ay, qué emocionante, qué lindo, Mariela. No, 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 no.